Grito en mi silencio, nadie me puede escuchar Todos buscan algo que los haga despertar Hey, hey, señor Dios del tiempo, podría hacer algo por mí Hey, hey, señor Dios del tiempo, podría hacer algo por mí Nada nos sorprende y siempre queremos más Despiértame Si es que sale el sol Despiértame Sin notar el paso del tiempo, las cadenas montan y inserto al final Somos esclavos igual Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil